Linda Siento un nudo que se cierra en la noche que llora Se me acolpan las palabras, no consigo explicar Como no llena la tierra, solo la palabra amar y amar Tu nombre está, palabra amor Escreto mi piel sin remisión Sufro en esta celda oscura desde hace muchas horas Penas que llegan en silencio y lentes me devoran Se me acolpan las palabras, no consigo explicar Como no llena la tierra, solo la palabra amar y amar Tu nombre está, palabra amor Escrito en mi piel sin remisión No pierdo la esperanza de encontrar mi libertad Y es solo esa palabra la que me hace soñar Todas las demás no importan, las quisiera olvidar Son hogueras en el agua, es un humo que se va y se va Debemos de ser valientes y entrar Linda está dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video